Al final del día, todo se recicla, cae y vuelve a empezar. En tantos caminos, sin ningún sentido, y es un juego de azahar. Ya no tengo que saber, donde es que termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad. En el gran desfile, todo se divide, y eso me hace pensar. Errores aciertos, dormido despierto, blanco negro es igual. Ya no tengo que saber, donde es que termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad. Yo nunca quise estar parado allí, alcado y móvil sin poder cambiar. Ser un testigo casi ocasional, mirando lo que sea, todo desde afuera. Siempre en el mismo lugar. Ya no me preocupa, donde es que termina el mar. Al final del día, todo vuelve a comenzar. Ya no me preocupa, donde es que termina el mar. Al final del día, todo vuelve a comenzar. Ya no tengo que saber, donde es que termina el mar. Preguntas sin respuestas, contra las apuestas, no hay una sola verdad. Yo nunca quise estar parado allí, alcado y móvil sin poder cantar. Ser un testigo casi ocasional, mirando lo que sea, todo desde afuera. Siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Ya no tengo que saber, donde es que termina el mar. No tengo que saber, donde es que termina el mar. Yo nunca quise ir a destruir. Al final del día todo vuelve a comenzar No me preocupa dónde es que termina el mar Al final del día todo vuelve a comenzar Ya no me preocupa dónde es que termina el mar Ya no, al final del día todo vuelve a comenzar Ya no me preocupa dónde es que termina el mar Ya no, al final del día todo vuelve a comenzar Ya no me preocupa dónde es que termina el mar